Hola a todos, espero que estén súper bien. Yo soy Andrea Vergara, para los que no me conocen soy diseñadora de modas y la creadora de Nocturno Design Blog, el blog número uno para todos los que quieren aprender a coser. El día de hoy les traigo un vídeo muy especial porque como lo pudieron ver en el título del vídeo les voy a mostrar qué hacer con esos retazos de tela que nos sobran de proyectos que ya hemos hecho anteriormente. Ahora yo tengo una bolsa gigante llena de retazos de telas, de un montón de cosas. Tengo rayón, tengo poliéster, tengo fuerinas, tengo antifluido, tengo tela de cojinería, tengo incluso un vinilo que me dejaron acá y todavía no tengo idea de qué hacer con eso. Así que les voy a mostrar cómo yo clasifico mis retazos para que nada se vaya a la basura. Así también aprovechamos a cuidar el medio ambiente y les voy a dar algunas ideas de qué pueden hacer con ciertos tipos de retazos para que ustedes se animen a utilizar los retazos que les quedan y no tirarlos a la basura. Ahora, de antemano me disculpo si escuchan algo de ruido en el fondo durante la explicación del vídeo. Normalmente yo grabo cuando mi familia no está en mi casa, pero desafortunadamente eso no es una opción en estos momentos. Y para no hacer este vídeo más largo, vamos a comenzar con este tutorial. Bueno... Como les decía, esta es la bolsa que tengo llena de retazos de tela. Es bastante, bastante grande. Entonces, lo primero que voy a hacer antes de empezar a hacer cualquier cosa es separar los retazos entre lo que puedo utilizar y lo que de pronto me pueda servir como relleno para algo. Entonces, voy a abrir así. La voy a dejar aquí, ahí como para que ustedes vean. En esta bolsa que tengo aquí, voy a poner los retazos que son muy pequeños, que no sirven para coser nada. Esos los voy a utilizar para rellenar algo. Entonces, los voy a estar dejando en esta bolsa de acá. Y el resto los vamos a ir separando para ver qué podemos hacer con esos retazos. Entonces, por ejemplo, pedacitos como estos, o sea, que en verdad no sirve para nada. Los voy a estar dejando de este lado. Estos pedazos, por ejemplo, que son ya más grandes, estos sí nos sirven. Los voy a dejar por separado para ver qué se puede hacer con estos pedazos. Por ejemplo, estas tiras así de largas. Estas sirven para hacer scrunchies. Esa es una de las cosas que vamos a hacer hoy. Entonces, las tiras largas las voy a poner acá, los otros pedazos los voy a ir dejando por acá. Y con esto termino la separación de mis retazos de tela. Voy a organizar un poco, limpiar el residuo que quedó aquí y ya les muestro con qué fue lo que me quedé para empezar a ver qué se puede hacer con estos retazos. Bueno, entonces ya organicé un poco este asunto de los retazos. Esto fue todo lo que guardé. El resto se quedó en la bolsa que voy a utilizar para relleno. Entonces, todos estos son retazos de proyectos que yo he hecho. Algunos son del blog, otros son proyectos personales. Pero entonces lo que quiero que entiendan es que todos estos retazos son literalmente de excedentes de corte y de confección. Porque algo que he visto en los videos que muestran qué hacer con retazos de tela son retazos muy grandes. O sea, no son retazos pequeños. O sea, esto es qué hago con este pedacito que me sobró que no quiero tirar a la basura. Bueno, para este primer proyecto, que son los scrunchies, voy a estar utilizando también pedazos de elástico que tengo acá guardado. Por ejemplo, de los tutoriales de ropa interior a veces me sobran como estos pedacitos que son largos, pero no son lo suficientemente largos como para hacer algo relacionado con ropa interior. Entonces, por ejemplo, estos pedacitos te sirven para hacer este tipo de proyectos. Entonces, para saber la medida del elástico, a mí lo que me gusta hacer es pasar el elástico por la muñeca de tal manera como que me quede así bien posicionada. Dejo como un centímetro para la costura y aquí es donde voy a cortar el elástico. Voy a empezar con esta verde de acá y aprovechando que la pana tiene estos canales, voy a cortar derecho por este de acá, que esto es lo más ancho que me permite este retazo. Y este pedazo que sobra va a ir a la bolsa de telas para relleno. Y voy a cortar este pedazo que es el del orillo. Entonces, ahora sí, voy a empezar desde acá. Y como les dije, debe medir al menos dos veces la medida del elástico. Así que yo creo que por acá estaría bien. Y para que tengan como referencia, este pedazo de tela mide 47.5 x 7 centímetros de ancho. Entonces, para hacer los scrunchies van a tomar el pedazo de tela, lo van a doblar por la mitad más larga y van a pasar una costura a todo el largo de la tela. Cuando termines, hay que darle la vuelta a esta tira. A mí lo que me gusta hacer en estos casos es sujetar una nodriza a una de las puntas de la tira y pasar una aguja de crochet por toda la tira hasta llegar al lado de la nodriza. Y con la punta en forma de gancho de esta aguja, sujeto la nodriza y así voy jalando la tela hacia adentro para darle la vuelta. Al principio, en la punta debes ayudarte un poquito con los dedos para ir introduciendo la tela. Y ya después iba a ser más fácil ir jalando la tela para sacarla. Y te debe quedar algo así. Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a sujetar una nodriza a uno de los extremos del elástico. Luego vamos a introducir el elástico en la tira de tela y el otro extremo del elástico lo vamos a sujetar con otra nodriza a la punta de la tira. Y nuevamente, con la aguja de crochet vamos a jalar esa otra nodriza para sacar el otro extremo del elástico en el otro lado de la tira. Y ya una vez que hayas sacado la otra punta del elástico, ya puedes retirar las nodrizas y vas a jalar la tela así como lo estoy haciendo en el vídeo para poder sacar bien ambas puntas del elástico. Y las vamos a sujetar para poder coserlas. Una vez que termines ya debes tener algo así y lo único que falta es cerrar la punta de la tela. Para esto hay dos opciones. Puedes doblar el margen de costura hacia adentro, luego introducir el otro extremo del scrunchie dentro de la punta que ya tiene el margen hacia adentro y cerrar esto con una costura invisible a mano. O para hacer el proceso mucho más rápido, puedes pasar una costura recta a máquina. Para este paso, como esta tela que estoy utilizando es bastante gruesa, voy a cambiar el prensatelas de mi máquina por el prensatelas de doble arrastre. Y cuando termines esta costura se debe ver algo así. Y ya lo único que falta es acomodar bien la tela por todo el contorno del elástico. Y listo. Así es como quedan estas scrunchies, moñas, donas, como sea que lo llamen en tu país. Y como les dije anteriormente, todos estos pedazos que son tiras largas de tela les sirven para hacer este tipo de proyectos. Esta es una excelente idea para no tirar todos estos pedazos de tela a la basura. Además que las puedes ir guardando y de pronto darlas de cumpleaños o de navidad como un detallito para tus primas, para tus tías, tus sobrinas, tus hijas, tus amigas. En verdad, este tipo, este tipo de accesorios nunca nos sobran a nosotras las mujeres. Bueno, continuando con los retazos de tela que tengo acá guardados. Tengo este tool bordado, tool bordado. Voy a hacer una blusita sencilla, manga sisa. A lo mejor puede ser o cuello redondo o cuello en B. Eso lo decidiré en su momento. En el frente van a estar las decoraciones bordadas. Más o menos así es que están distribuidas. Y entonces, esto lo complementaría de pronto con un satín. Entonces, esto sería el frente, sería en tool más satín y la espalda sería sólo en satín. Aparte de esto, necesitaría 2.5 metros de sesgo para el escote y las sisas. Yo diría que con medio metro de tela me alcanza para sacar, voy a mirar, de pronto unos 70 centímetros de satín. Entonces, esto de acá es lo que necesito comprar para poder gastarme esta tela. Entonces, esta la voy a guardar en mi cajón de telas para utilizarla más adelante. Continuando, tenemos esto que sobró del tutorial del jogger que les hice. Aquí hay dos pedazos iguales. ¿Qué se me ocurre con este pedazo de tela que es de la misma burda que utilicé para el jogger? Voy a intentar sacar como un bralette deportivo con esto. Entonces, voy a tomar uno de los moldes que ya tengo para bralettes, uno de los sencillos, que es el que viene así como con el escote en B. Y como esta tela no estira tanto como las telas para bralettes, le voy a añadir por ahí unos 2 centímetros a cada lado a este molde. Y me gustaría ponerle un elástico, pero que no se vea. Entonces, debo añadirle 4 centímetros más a la parte de abajo para poder ocultar el elástico. Y en cuanto a las tiras, en cuanto a las tiras, esto es lo único que tengo para ropa interior. De pronto las puedo hacer en negro. Tengo suficiente, ok, tengo suficiente sesgo como para el escote, no para el resto de la parte de atrás del bralette. Tengo suficiente cargadera. Entonces, como en este momento no tengo insumos suficientes para hacer este proyecto, voy a anotarlo aquí en la... en el cuaderno. Entonces, necesito... Voy a usar el molde del top básico que les dejé en enero y entonces necesitaría al menos, al menos, un metro de sesgo elástico y un metro de elástico negro de brasila. Y este sería otro proyecto para gastarme este retazo de tela. Continuando con estas telas de cojín que tengo por acá. Bueno, creo que con este pedazo, que es el más grande de todos, se puede hacer una cartuchera más o menos de este tamaño, que vendría siendo algo muy parecido a esta que tengo acá, que les mostré en el vídeo de organizando mi estudio. El problema es que no tengo cremallera de este color. Voy a cortar este pedazo de aquí para separar este, que es el pedazo grande que vamos a utilizar. Y lo bueno de esta tela es que primero, no se deshilacha y segundo, ya viene con el forro pegado en el revés de la tela, porque es como un tipo acolchado. Entonces, esta cartuchera no va a necesitar forro. Tengo esta cremallera guardada, que es de un color como berenjena, que siento que tal vez le puede pegar bien a este color. Aunque sí me hubiera gustado tener una de este mismo tono, pero también necesito gastar esta cremallera. Así que vamos a hacer, vamos a hacer esta cartuchera con este pedazo. Y con estos, estos de pronto pequeñitos pueden servir como para hacer monederos. Entonces, voy a utilizar estos dos que ya están recortados del tamaño como, o sea, son como iguales. Los voy a utilizar para hacer la cartuchera. Este de aquí lo voy a guardar para hacer otra cartuchera más adelante con una cremallera de este mismo color. Se la puedo regalar a alguna amiga o alguna prima de cumpleaños o navidad. Y de aquí me puede salir otra más pequeña. Entonces, voy a recortar esto por acá. Y este de aquí creo que ya está muy pequeño para hacer algo, pero este de acá me sirve para un monedero. Y ya esto otro irá a la bolsa de relleno. Esta cartuchera es muy sencilla. Si ustedes vieron mi vídeo sobre cómo coser cremalleras, es básicamente el mismo procedimiento. Bueno, entonces para hacer esta cartuchera vamos a tomar la cremallera y esta debe ser del mismo largo de la pieza que vamos a utilizar. Entonces, como ven, a esta le sobran como unos 4 centímetros. Entonces voy a jalar la aladera más hacia acá y voy a recortar este excedente de cremallera. Recuerden que para hacer esto no pueden utilizar sus tijeras de tela porque las van a dañar. Es bueno tener otras separadas solo para este paso. Ahora voy a coser los refuerzos de la cremallera. Ya los corté previamente, simplemente es un rectángulo del mismo ancho de la cremallera por unos 4 centímetros de largo. Bueno, cuando terminen de coser los refuerzos de las cremalleras les debe quedar algo así. En este proceso no quise ahondar mucho porque ya en el vídeo donde explico cómo coser cremalleras les explico más a detalle cómo hacer esto. Ahora vamos a tomar una de las piezas de la cartuchera. Voy a abrir la cremallera más o menos así y la vamos a poner, este es el derecho de la cremallera, la vamos a poner derecho con derecho de la tela en uno de los bordes. Y esto lo pueden sujetar con alfileres o con ganchitos para poder coserlo. Así que ahora vamos a pasar una costura por todo este borde. Y ahora voy a volver a cambiar el prensatelas por el prensatelas regular porque voy a pasar un pespunte por toda la costura que acabamos de hacer. Hay quienes prefieren hacer este pespunte con el mismo prensatelas de cremallera. A mí en lo personal me resulta más fácil hacerlo con el prensatelas regular. Y una vez que termines de coser ambos lados de la cremallera se debe ver algo así por el derecho de la tela y algo así por el revés. Y ya lo último que falta para poder terminar esta cartuchera es abrir del todo la cremallera y juntar estas piezas derecho con derecho. Así entonces ahora vamos a coser por todo este borde. Y como esta tela es bastante gruesa, voy a empezar desde aquí más adelante y ahorita que termine voy a coser este pedazo que me queda de aquí. Entonces nuevamente voy a utilizar la puntada recta a un centímetro del borde con la longitud de puntada en la más larga que tengo. Y ahora vamos a revocar un poco las puntas para poder darle vuelta a la cartuchera. La cartuchera queda algo así. Entonces este tipo de cartucheras lo pueden hacer como con esta tela que es así tipo acolchado o con telas para cojinería como esta de este otro retazo que tengo aquí. Incluso con cuerinas o con telas gruesas, también con pana. Todas estas telas como pesadas funcionan para hacer estas cartucheras que como les dije también funcionan muy bien para dar de regalo. Bueno, recapitulando en este vídeo ya vimos cómo hacer las scrunchies con retazos de tela que son alargados. También ya vimos cómo hacer cartucheras con retazos de tela un poco más grandes y de forma más rectangular. Aparte de eso, ya vimos estas tres formas de gastar o utilizar retazos. Ya vimos que se puede hacer una blusa o un top deportivo. Así que continuando, vamos a hacer otro que vi el otro día por Pinterest con estos pedazos de pana o cordoroy que sobraron de un proyecto. Y aparte también voy a estar utilizando este pedazo de cinta que tiene guardado unos tres años en mi cajón de insumos. Esto lo vi buscando como ideas para hacer cosas pequeñas. Entonces voy a utilizar estos dos pedazos. Estos que sobran los voy a guardar para otro proyecto. Voy a tomar el celular y voy a marcar más o menos como de qué tamaño final debería quedar este bolsillo. Este debería ser más o menos así. Entonces, voy a retirar el celular. Entonces voy a recortar este rectángulo en esta tela y luego en esta otra. Y ahora sí, ya con estos pedazos de tela cortados, los voy a ubicar uno sobre el otro derecho con derecho de la tela y los voy a coser por todo el borde dejando únicamente sin coser este lado de aquí arriba. Y ahora que tenemos algo así, voy a doblar hacia adentro más o menos esta distancia que son dos centímetros y voy a pasar una costura por acá. Para esto lo voy a ubicar aquí donde dice dos centímetros. Ahí voy a empezar a coser con la puntada más larga. Y ya después de esto, voy a refilar un poco este borde. Te debe quedar algo así. Y ahora sí, vamos a darle la vuelta. Y lo que sigue es que le vamos a poner una tira acá para poder colgarlo. Entonces tú puedes hacer una tira con la misma tela que tengas. Yo en este caso voy a utilizar esta cinta decorativa porque quiero aprovechar a gastarla, ya que ésta también lleva un buen rato ahí guardada. Entonces voy a retirar las puntas y las voy a quemar con un encendedor para que ésta no se deshilache. Voy a coser este lado primero aquí sobre el frente del bolsillo y luego así con la cinta siempre mirando hacia adelante. El otro lado lo voy a coser en el otro, en la otra esquina, pero en la parte de atrás para que quede así. Entonces, la forma en que se utiliza este bolsillo es que tú guardas el celular con la parte que se conecta hacia arriba y ya entonces en el interruptor donde lo vayas a conectar, dejas colgada esta tira. Y bueno, como pudieron ver en el vídeo, algunos retazos los pude utilizar hoy, otros desafortunadamente no porque no contaba con los insumos necesarios para utilizar estos retazos, pero igual ahí les dejo las ideas de lo que se me ocurrió con los retazos que ya tenía. Aparte de esto, me gustaría hacerles una segunda parte porque yo sé que quedaron muchos retazos ahí y tengo varias otras ideas que me gustaría mostrarles, pero ya este vídeo se estaba haciendo muy largo y ya en verdad me estaba empezando a cansar porque empecé a grabar esto a las 11 de la mañana y ya son las 5 de la tarde. Así que brevemente con lo que me quedé fue la bolsita que les mostré con los retazos más largos para hacer scrunchies. Esta sí la voy a dejar guardada para cuando necesite hacer algunas para alguna amiga o alguna prima. También me quedé con esta bolsa. Aquí es donde tengo guardados todos los retazos que no utilicé hoy, incluyendo este vinilo que todavía no sé qué hacer con él. Y también los que logré decidir qué hacer, pero que no logré utilizar. Todo eso quedó en esta bolsa, un poco más organizado. Y en esta otra que ya se las había mostrado, quedaron todos los retazos para relleno. También por eso les quería hacer una segunda parte de este vídeo, porque al final no logré mostrarles qué es lo que voy a hacer con esto y cómo también ustedes lo pueden utilizar en sus casas. Porque, para ser sinceros, este tipo de retazos tan pequeños que no sirven para hacer otras cosas son los que más nos sobran cuando hacemos algún proyecto de costura. Así que, definitivamente, no quiero perder la oportunidad de mostrarles a ustedes cómo pueden utilizar esto y que nuevamente esto no se vaya a la basura. Y bueno, pues también déjenme saber en los comentarios de abajo qué harían ustedes con los retazos de telas. También para que otras personas vean y compartamos ideas de qué hacer con todo esto que nos está sobrando. Aparte que mientras estamos en casa, pues qué mejor manera de entretenernos que utilizar lo que ya tenemos al alcance. Recuerden darle like a este vídeo para yo saber que este tipo de contenido les gusta. Y recuerden suscribirse si quieren seguir aprendiendo de confección conmigo, porque acá hay vídeo nuevo todos los viernes y algunos domingos y en esta temporada de cuarentena tal vez se me atraviese otro por ahí en la semana. Pero igual denle click a la campanita para que youtube les avise cada vez que publique un vídeo nuevo. Mientras tanto, les recomiendo que vean estos dos vídeos de aquí, donde también explico otras cosas de confección o también que me sigan en mis redes sociales, sobre todo en Instagram, porque esa es la red en donde más me gusta hablar con ustedes. Les mando un abrazo enorme y supongo que nos veremos en el próximo vídeo.